Suena el morrito Seco, los borregos Le van a comer a mil pasos Y zapatillas de mi racita guapaqueña Y suena el toni Y baila Y la raza de guajata mi hermano Y la paz Santa Inés de la Goza mi hermano Suena el morrito Música Música Disigualmente Partiente Y hasta el cielo, viejo Y van a depender ¡Váganle, Don Ruiz! ¡Avían, el Meritito Cielo! Báilale mamá Rosita Báilale mamá Rosita Báilale bailale